Hola, hoy vamos a aprender cómo generar una creencia positiva y asociarla a una emoción intensa para que nuestro cerebro comience a funcionar de esa manera. Lo que tenemos que hacer es primero encontrar nuestra creencia positiva, como por ejemplo, merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Y después encontrar nuestra emoción positiva, que ya hemos anclado previamente a una palabra, por ejemplo, playa, como hemos mostrado en un vídeo anterior. Bien, ¿cómo sería el proceso que junta esa frase positiva con nuestra emoción positiva? Pues utilizamos los toques. Primero empezaría diciendo mi frase positiva en el primer dedo, merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Cambiaríamos al siguiente dedo y repetiríamos nuestra palabra positiva, playa. Volvemos a nuestra frase positiva, merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Seguimos con nuestra palabra, playa. Otra vez nuestra frase positiva, merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Y acabamos con la palabra, playa. Respiramos hondo. Y acabamos con nuestra palabra positiva, playa. Con esto habríamos acabado el anclaje. Te lo repito para que veas el proceso solo con lo estrictamente necesario que tienes que hacer. Merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Playa. Merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Playa. Merezco sanar fácil y rápidamente de mi enfermedad. Playa. Playa. Ha sido fácil, ¿no? Bien, como has visto, el sistema de grabar nuevas creencias es muy simple. Ahora solo te queda empezar a practicar y comprobar cómo pueden cambiar las cosas en tu vida.